Fuertes protestas se producen en estos momentos en el municipio de Maimón, escenificadas por el intento de desalojo de sus tierras de cientos de campesinos en esa zona. Tenemos en directo a nuestro compañero Dauri Reyes con los detalles. Buenas tardes, Dauri, cuéntanos. Gracias, buenas tardes. Como se puede apreciar a mi espalda, gomas y gomas llegan hacia la calle principal del municipio de Maimón, las cuales de inmediato son incendiadas, lo que mantiene el tránsito bloqueado por tiempo indefinido. Porque estamos protestando a favor de un terreno que hoy en día quieren robarle a los campesinos. Y nosotros, como firmes y presentes al frente de la lucha popular, vamos a estar firmes y conscientes de que vamos a seguir peleando y luchando a favor de este pueblo que hoy en día unos cuantos ladrones quieren robarle el terreno. Muy bien, ustedes pueden apreciar en pantalla, miren cuál es la manifestación que llevan a cabo. Enfoque para allá el camarógrafo, por favor. Ahí está la manifestación. Vamos a escuchar, vamos a escuchar. ¡Canela de la Lemos! ¡Si Canela es solución! ¡Canela de la Lemos! ¡Si Canela es solución! ¡Canela de la Lemos! Que nosotros tenemos mucho tiempo reuniéndonos, buscando una solución a nuestro problema de la tierra. ¡No la quieren quitar! ¡No la quieren sacar de ahí! Ya ustedes pueden ver, tuvimos que alejarnos un poco porque los neumáticos que están incendiados nos impiden realizar el trabajo. Nosotros nos mantendremos vigilantes a todo lo que ocurre en torno a esta situación en el municipio de Maimón, provincia Monseñor Noel. Ahora paso con ustedes al estudio. ¡Buenas tardes! Buenas tardes, Dauri. Gracias por tu informe.